Al recordar que el 75% de los viajes en la zona metropolitana y Ciudad de México los realiza el transporte concesionado, la jefa de gobierno de la Ciudad de México informó que ya inició el proceso de verificación para este transporte. Entonces el objetivo de este operativo, de este trabajo que se está haciendo es que los autobuses, los microbuses estén en buen estado, evidentemente hay microbuses ya muy viejos, vamos a hacer un programa de sustitución en el que estamos trabajando, pero por el momento es garantizar la seguridad de las personas y es lo mínimo que deben cumplir y que el chofer cumpla con los mínimos requisitos. Shane Bampardo indicó que durante las verificaciones realizadas los concesionarios han estado presentes para evitar las especulaciones. Entonces aquí hay una coordinación entre diversas dependencias y si cumple pues va a seguir operando, si no hay suspensiones y si de plano está en malas condiciones pues va al corralón el vehículo. Acompañada del secretario de movilidad Andrés Laius Loaesa detalló en qué consiste el programa. Usamos como criterio para hacer nuestro calendario de verificaciones los incidentes viales reportados por la Secretaría de Seguridad Pública entonces Ciudadana Ahora entre 2015 y 2018 donde se consideran los lesionados de transporte público. A partir de esta base de datos hicimos los lesionados totales, identificamos los lesionados totales por cada ruta de transporte concesionado y la verificamos con otra de las bases de datos que genera información sobre los lesionados por caídas en transporte público. Es decir, imaginarán ustedes que uno de los incidentes más comunes que involucra a usuarios en términos de seguridad dentro del transporte concesionado son las caídas. Al ver que los incidentes viales del transporte público y los de caídas empataban, entonces tuvimos certidumbre sobre las características de los datos. El secretario de movilidad indicó que las primeras rutas a verificar son la 1, 18 y 14, debido a que están relacionadas con el mayor número de lesionados. Iniciamos hace un par de días las primeras verificaciones con el INVEA y con Seguridad Ciudadana y esto implica este inicio que con las primeras tres rutas que nos da un plazo más o menos de dos meses, los primeros dos meses vamos a cubrir una cuarta parte de la flota total del transporte concesionado de la ciudad. En este sentido, explicó en qué consiste la verificación. Los aspectos que se están verificando del transporte y que se van recabando en la aplicación son la licencia del operador, que tiene que ser licencia tipo C, los años de experiencia, el estado de salud, porque el acompañamiento de la Secretaría de la Ciudadana tiene que ver con el alcoholímetro, para hacer pruebas de alcoholínea, la edad del conductor. Se está verificando que tengan tarjeta de circulación y póliza de seguro, el modelo de unidad y las placas. Y en el caso del estado físico, que es la parte más importante en términos de seguridad, es que los parabrisas no estén tapados, ya sea polarizados o cualquier obstrucción, que no estén rotos, que cumplan con la cromática, que las ventanas no estén rotas, que las llantas no estén planas, que las puertas se puedan abrir y cerrar, que tengan luces que funcionen adelante, atrás y adentro, que los pasamanos de asientos y postes estén fijos. El funcionario advirtió que las unidades que sean remitidas al corralón y no sean recuperadas en un determinado lapso de tiempo, serán remitidas a chatarrización. La jefa de gobierno dijo que en breve habrá una aplicación donde los usuarios podrán reportar las fallas del transporte. ¿Cuáles son los pasos, digamos, para el transporte concesionado, para que sepan ustedes y nos ayuden a comunicarlo? Esta primera etapa tiene que ver con una revisión documental. Va a haber una segunda etapa en donde en cada autobús, microbús, se va a instalar un GPS con un centro de control para poder realmente conocer muchos temas, pero además que haya mucho más seguridad. Y después, nuestro objetivo ya hacia el siguiente año es poder entrar a un proceso en donde todos tengan un sistema de prepago único. Esto nos va a permitir que los fondos puedan agruparse en un solo fondo, o sea, toda la recaudación se ubica en un solo fondo, lo cual va a permitir mucho mayor facilidad para la sustitución de los autobuses y microbuses. Con información de Araceli Rivera, Notimex. 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 Gracias.